Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen, no distan las bolitas, mamá Solo los ojos de pancha, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen, no distan las solteras, mamá Solo los ojos de pancha, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Pero ha de ser de flores coloradas, mamá Aunque se enojen, no distan las solteras, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Mozes cajun a pancha, mamá Quiero ponle su jardín a pancha, mamá Poison a pancha, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá Quiero ponerle su jardín a pancha, mamá